A mí me gustan muchos de los números que Vicentico hizo. Bueno, Vicentico hizo unos cuantos números, por cierto, tú no te sabes ninguno de ellos. Bueno, me lo sé, pero esa es la indirecta más directa que haya oído. Sí, pues directamente, vete a donde la orquesta, dile al maestro. ¿Y cantó algo de lo de Vicente? Claro, cántate envidia, chico, que es uno de los números que Vicentico popularizó. A mí que no me gusta y los deseos del que son órdenes para mí, pues yo me voy, me voy enseguida. Pues vamos a escuchar, amigas y amigos, a Edgardo Huerta, cantándole con la orquesta de Mambi Vizoso, ese lindo número de los hermanos García Segura de España, Envidia. Envidia, tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles, que has cruzado tú sin mí. Envidia, tengo envidia de tus cosas, Tengo envidia de tus sombras, de tu casa y de tus rosas, porque están cerca de ti. Y mira, si es grande mi amor, Envidia, tengo envidia, tengo envidia del pañuelo, que una vez seco tu llanto, y es que yo te quiero tanto, que mi envidia es tan solo amor. Y mira, si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre, tengo envidia de mi voz. Envidia, tengo envidia del pañuelo, que una vez seco tu llanto, y es que yo te quiero tanto, que mi envidia es tan solo amor. Envidia, 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 tengo envidia, y es de tanto amor.